La nena me llamó Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ellas quieren que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar La nena me llamó pa' jugar Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ellas quieren que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar La nena no quiere pa' angola Me pide un buen pasto Me dice que quiere fumarlo Y no quiere contacto Ella se me queda mirando Mientras yo la aparto Subir a la nube y baila Haciéndonos cantos La gata lo enrola Si quiere subirle otro vlog Ella enrola Ella se juquea Fumamos cada media hora Con su cuerpo de fronteas Ella es la más dura en la zona Parece una santa Pero conmigo ella es una persona La nena me llamó pa' jugar Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ella quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar La nena me llamó pa' fumar Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ella quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar A la nena le gusta andar con la crema Parecemos artistas de novela Ella conmigo no se desespera Fumamos y nos vamos en la pichadera En el estudio mientras estoy grabando Media onza de cool estamos quemando Los tiques mami lo estamos gastando Mi música en todos los carros sonando La nena me llamó pa' fumar Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ella quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar La nena me llamó pa' fumar Me dicen que está ready pa' enrolar No quiere regular Un excurs natural Ella quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere viajar A la nena me llamó pa' fumar No quiere que la busque en la nava Es primera época De lo que está dice que está enrolar Y conmigo quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere que la busque en la nava Y conmigo quiere que la busque en la nava